Va a sonar el tiro, va a sonar el tiro, lo que decíamos, va a sonar el tiro, eso permitirá a los jueces hacerse una idea de dónde puede acabar Dani Mateo y puede haber récord de la hora, está haciendo historia Dani Mateo, estamos hablando, ahí está el tiro, ahí está esa imagen, el tiro, le queda un minuto a Dani Mateo, está marcado, lo decíamos al principio de la transmisión, con una banderola roja, el punto exacto donde se paró Mariano Aro, ahora va a cumplir la vuelta 51, la vuelta 51, vamos a ver, y le quedarán esos metros finales, está la vuelta 51, recordamos el récord 20.493 metros, pasa ahora, lo va a conseguir, lo va a conseguir, mejor marca España la de 20.000, en esa curva, en esa curva que se apelotona la gente, nada más salir de la curva hay una banderola roja, ese es el punto donde paró Mariano Aro, va a haber récord de la hora, va a haber récord de la hora, se produce ahí, miren, 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 miren la banderola que está ahí, la banderola se atende, récord de la hora, récord de la hora, dale, es impresionante récord de la hora, Dani Mateo, impresionante Dani Mateo, la verdad es que no puede estar mejor narrado por el mejor narrador de carreras que tenemos en este país, Alberto Hernández, no te pases, no te pases, tengo que decirlo, que tu vuelta haya sido para narrar este récord, es impresionante, qué maravilla, hora exacta ya, un honor, un honor hermano, haberlo vivido contigo y con todos vosotros, los locos del atletismo, los amantes del deporte rey, Dani Mateo trotando ya de igual el ritmo, tiene que acabar la vuelta, mira también, señala a su entrenador, le dice Enrique, Enrique, esto es tuyo también, y a las liebres y Martín que está detrás también, Martín ha parado ya con Marc, tienen que acabar también la vuelta, Martín Fid, Marc Hurtado, ha hecho historia este hombre, Dani Mateo, contento, y solo desde el kilómetro 9, a lo Mariano Aro, tremendo el pedazo de atleta que tenemos, el pedazo de fondista, el pedazo de maratoniano, súper contento, Dani Mateo, al que vas a tener ocasión de entrevistar ahora en vivo, sacarle en caliente sus declaraciones, qué contento está, qué contento estamos todos, esto vamos, lo necesitaba el atletismo, así que muchas gracias Dani Mateo, muchas gracias Lanucía, muchas gracias Banco Santander, muchas gracias LASLAT, muchas gracias Real Federación Española de Atletismo, y sobre todo, pues a todos los que han sido implicados, las liebres, a Dani, abrazándose con su madre, este hombre ha hecho historia, tres mejores marcas, tres récords, ya da igual como queramos llamarlo, ahí está Martín Fid, abrazándose, ese abrazo generacional, ahí súper contento Martín, más que Dani, prácticamente. Qué bonita historia Alberto, porque vemos atletas de dos generaciones diferentes, Martín nos decía hace poco que era un poco el...